La tranquilidad que caracteriza a la comuna de Pozo Almonte se vio alterada por un macabro crimen. Uno que mantiene impactada a su población, una joven de 21 años fue asesinada adentro de un minimarket. Abro la bodega y vendo la luz y la encuentro tirada ahí en una esquina sangrando y amarrada. Sí, fue un show terrible. La verdad no sé por qué tanto se han enseñado. Fueron unos míseros billetes. La víctima, de nacionalidad boliviana y madre de una hija de tres años, trabajaba en este minimarket de la comuna hace cuatro meses. Fue la noche de este domingo que el dueño del local la encontró sin vida, con un corte en su cuello. La embaniataron y le produjeron la muerte. En este momento los investigadores de la brigada se encuentran abocados a establecer la dinámica de los hechos y además también conocer de él o los autores del delito señalado. Según el dueño del local, además de encontrar asesinada a la joven, se percató que en la caja recaudadora faltaba el dinero alrededor de 30 mil pesos. Esto tendría características de un robo con homicidios. Hay algunas especies sustraídas y como diligencia se están analizando cámaras de videograbación de locales cercanos, las cámaras con las que contamos en general acá en la comuna y todavía se están empadronando testigos. Un crimen que tiene preocupados no solo a los vecinos de Pozoalmonte, sino que a toda la región de Tarapacá, quienes han visto cómo los homicidios aumentaron entre enero y el 7 de noviembre de 2022, comparado al mismo periodo del año pasado. Desde los 80 estoy acá yo. Nunca, nunca en mi vida había visto eso. Aquí el pueblo es chiquito y todos nos conocemos, pero lo que pasó ya está pasando muchos límites, porque allí la inseguridad es grande. Hacemos un llamado a las autoridades regionales y nacionales a que vean con claridad la realidad que tiene Tarapacá hoy. Esperamos que en conjunto podamos cambiar esta sensación. Por ahora no existen detenidos por el asesinato de la joven madre. Si bien el robo con homicidio es la principal hipótesis, la brutalidad del crimen no permite descansar.